Miren, les voy a enseñar mi outfit del día de hoy de Doña Cara. Me dio... A ver, de la cara porque no tengo nada de ganas de ir al doctor. Me pusiste pantalón. Me pusiste pantalón. T.D. no hace ruido porque no quiero que de metito se vaya a despertar y está dormido ahí con él. Pero está bien frío, chicas, ¿no? Como todas las mañanas no tenía ganas de venir al doctor ni pararme. Presiento que esta semana y ya para la otra, dentro de dos semanas ya van a empezar las citas cada semana a semana. Entonces se da una flojera de levantarme porque ya ven que nos acostamos súper tarde, pero este... Estoy esperando a que el carro se caliente tantito. Miren, lo bueno que se me prendió el suéter, el suéter, el foco de traerme este suéter. ¿Qué les iba a decir? Que me da la flojera levantarme en las mañanas. Pero este, no pido mis citas tarde para no tener que llevarme a Betito, chicas. Este, porque luego Betito anda cooperativo, pero luego anda bien impertinente en la calle. Y así en la mañana pues se lo dejo aire y dormido y no hay problema. Uy, está bien frío. Miren cómo está el vidrio. Uy, hasta la casa se ve húmeda de que está bien. Así, muy frío. Oigan, y ayer estaba platicando con unas amigas. Justamente, una amiga no vive aquí, vive en México. La otra sí vive aquí en Estados Unidos. Y platicábamos sobre los negocios y esas cosas, ¿no? Cosas emprendedoras. Entonces, este, yo le comentaba a ella que aquí la vida es muy sola, es muy encerrada, por así decirlo. Ay, siento que ni veo nada porque está bien pinche cañoso el vidrio. Y este, yo le decía que la vida es muy encerrada aquí porque si pueden ver, esto es como siempre lo de mi callecita. No, digamos, mi cuadra. Siempre, así como ven ahorita, siempre verán así siempre. O sea, me refiero así de solo, siempre se ve. Siempre está así. Y es lo que le digo, que aquí la vida es bien sola, sola. Andas en la calle y parece que no hay nadie. O sea, yo creo que a duras buenas te enteras de las cosas. Es lo que yo le decía, vives con un asesino, a lo mejor de vecino, y tú ni cuenta porque aquí la vida es bien sola, chicas. Oigan, miren. Hasta que se les hizo mis chanclas de vieja cara. Miren que siempre me las ponía y me las terminaba quitando, pues ahora sí llegaron hasta su destema. Estamos aquí esperando, a ver qué me van a hacer. Yo siento que es lo mismo de siempre. Medirme la panza, checar el latido del corazón de Madeleine y esas cosas. Por cierto, a ver si no entran. Por cierto, soñé que nacía Madeleine. Y como que yo les quería grabar todo de cuando nacía. Pero como que era un momento. No sé cómo explicárselos. Como que ni yo lo viví, ¿saben? Era como, ok, empecé el trabajo de parto. Y de repente cuando volví a ver, la Madeleine estaba en un portabebé. Y yo así como de, ok, es mía. Y que ya no tenía la panza. Y que yo decía, ok. Ni lo grabé, ni lo viví. Porque, ¿saben? Como que fue algo así muy raro. Y le vi la carita a Madeleine y todo. O sea, no sé. Fue muy raro. Porque de petito yo siempre lo soñé. Embarazada. Pero nunca le veía la cara, ¿saben? Fue como que siempre veía que nacía y todo. Y veía al bebé envuelto. Pero nunca le veía como toda la cara. Y a Madeleine, sí. Pero era una niña. ¿Cómo les puedo decir? Normal. O sea, un bebé normal. No sé cómo decirlo. Un rostro común, por así decirlo. Y este. Y así pasó. En mi sueño. Nada más. Entraba en trabajo de parto. Y de repente ya no tenía la panza. No veía nada de cuando pujaba. Las contracciones. Nada. Solamente veía a Madeleine en el portabebé. Y a mí ya dándome de alta para. Para mi casa y que me quedaba. O sea, como que yo salía muy en shock. Porque decía, ¿en qué momento nació? Esperé tanto este momento. Y se me fue así. ¿Saben? Algo así fue. Fue muy raro. Fuémonos a la casita, chicos. Literal. Solamente me hicieron la prueba de orina. Que siempre te hacen de rutina. Este. Me picaron el dedo para checarme lo de. Me imagino que te checan azúcar, ¿no? Y este. Y me midieron la panza. Y escucharon el corazón. Y ya fue toda mi cita. Y lo mismo. Contracción de sangrado. Le quiero al hospital, ¿no? Lo mismo de siempre. Me dijeron que si tenía alguna queja. Pues ya ni se las doy. Porque pues me dicen lo mismo. O sea, es que ya en este punto. Pues es lo mismo. Es lo mismo. Ya solamente esperar a que pues la niña diga. No, nazco y ya. Y ya me voy para la casa. Triste y decepcionada. Con lo caro que sale todo esto. Ay, no. Y ya me voy para mi casa. Este. Son las 9.13. No duré mucho. Le estaba diciendo a una amiga que más duré en llegar aquí. Que lo que tardó la cita. Ya ahorita en la casa. Me voy a acostar de nuevo. Es mi chipilón. Está comiendo la manzana. Pero está de boca abajo. Y yo que se le va a subir. Ya es tarde, chicas. Ya desperté. ¿Desde a qué horas? Ya saben, ¿no? Siempre con la panza de fuera. Este. Ay, tengo un desmadre. Bueno, Betito tiene un desmadre. Iren. Tito, se te va a subir la manzana. Ya vieron. Tengo bien regado el rimel de que me dormí. Ya es bien tarde. Nada más que estoy de chismosa aquí en WhatsApp. Por eso no les había dado un update del día de hoy. Este. Ay, chicas. Estoy bien cansada. No sé ni de qué. Porque no he hecho nada. Pero estoy cansada. Literalmente cansada. Ahorita me voy a poner a hacer. Aseo. Hoy quiero empezar a lavar. ¿Quieres ir al cine? Mañana. Es que puse el vlog que subí el día de hoy. Ya ven que les digo que siempre yo lo veo. Y a veces se me olvida que lo pongo. Y este. Y se empiezan a correr los videos. Yo digo como si de chismosa en el teléfono. Y este es un vlog de. Uy. De cuando fue el día del padre, creo. Y el gordo dice que quiere ir al cine. Ay, ya se me olvidó que les iba a decir. Pues la verdad no sé qué voy a hacer, chicas. Creo que va a ser un día. Como un rutinario. Cero. Cero divertido. Pero estoy. Estoy pensando que. Hoy empiezo a salir a caminar, chicas. No sé si nunca les he contado esto de Betito. Eh. Fui. No fui huevón en el embarazo. Pues. Pero. Porque era más activa que con ahorita. Pero me refiero que. Igual que este nunca hice como tal una actividad. No sé por qué tengo las uñas bien negras. Y ahorita que me fui a lavar las manos. Me salieron las manos bien negras. Pero no sé de qué. ¿Será el pantalón? No sé. Bueno. Ajá. Les digo que de Betito. Este. Nunca hice ejercicio. Tampoco igual que de esta niña. Y me acuerdo que mi mamá siempre me regañaba. Sal a caminar. Camine. Camine. Que la la la. Y yo nunca le hice caso. Hasta una semana antes de aliviarme. Empecé yo a caminar. Decía mi mamá que para que no se me pegara. Y chalala. Entonces ya una semana. Este. Antes de aliviarme. Empecé yo a caminar. Y de esta niña. Quiero empezar a caminar más pronto. O sea. Salir a caminar aquí. Ya sea en el patio. O aquí en la calle. A ver qué hacemos a ratito. También lo he hecho en vivo chicas. A ver si. No sé. Si no salgo a caminar. Maybe hago un en vivo. Pero pues quiero hacer también mi quehacer. Ayer les digo. Hice quehacer. Pero no barrí. No aspiré. Y no tendí mi cama. Y le digo a mi hermana que me sentí rara. Porque siempre hago eso. Y me sentí rara. Que ahora no lo hice. Dice mi hermana. No te estás poniendo muy huevón. Y que no sé qué. Pero pues sí. Nada más les quería contar pues que. Que. Ay. Eww. Que ya. Ya. Despertamos. Pero. Tito. Te vas a ahogar. Oigan. Y si siempre ven a Betito. En calzón. Y en camisa. No es porque así yo lo quiera traer chicas. Yo siempre le pongo short o pantalón. Pero el gordo se lo quita. Desde bebé nunca le ha gustado. Nunca. Oigan. Vine al correo. Y me llegó esto de. En Fran Mille. Que dice que por parte de Amazon. Obviamente no se enseña el otro pedazo. Porque viene en mi dirección. Pero viene esta cajita. Y yo había visto. ¿Dónde vi esto? En TikTok creo. Que te mandan una muestra de leche. Pero estaban diciendo. Que creo que no tienes que hacer nada. Que ellos te lo mandan. Y si porque yo no hice nada. Porque pues yo no pienso la formula en si. Miren les quería enseñar mi arbolito. La otra vez se secó. Se secó. Se le cayeron todas las hojas. Y hasta le decía yo a Eri. Pues que pensaba que le había caído plaga o algo. Pero después. Como a las dos semanas. Estaba bien lleno de flores chicas. Y miren. Que ahorita ya está retoñando. De nuevo. Les salen de estas florecitas blancas. Miren. Y se llena. Si le ven abajo como harto desperdicio. Es que le echo la fruta. Que se va haciendo fea. Ah pero les digo no sé. Ahorita la vamos a abrir. Ahorita les enseñé. Espérenme. Les digo no sé que sea. Esta blusa me encanta. Apenas me la compré. Porque viene así. Se enreda. Pero obviamente no es para una embarazada. ¿Verdad? Vamos a ver. Que viene aquí. Pues si viene mi dirección. Mi nombre. Y les digo. Yo no tengo ni idea. Oh miren. Y te trae un montón de cupones. Obviamente todos traen mi nombre. O saben. Esto lo ha de hacer el doctor. O algo así. Porque trae hasta número de identificación. Y todo. Trae cupones de 15 dólares. De 5 dólares. Miren. Trae bastantes cupones. Por si la niña no quiere chichi. Pues la fórmula. Miren. Viene así. Vienen dos latitas. Y ahí vienen más cupones. Este es de. Una tienda. Ah es una tienda de comida. Oigan. Yo cuando tuve a Betito. Me llegó un montón de estos cupones. Pero creo que me los dieron. Eh. Cuando me alivié en el hospital. Me dieron un montón. Entonces esto ha de ser por parte del doctor. Chicas. Y viene aquí también. Como. Pues todo eso acerca de la leche. De todo. Es que yo les soy bien sincera. Yo en el tema de leche. De lata. Estoy perdidísima. Porque nunca he dado. Fórmula. Yo. A eso si soy bien mensa. Yo. A mi pregúntenme. De lactancia materna. Pero de estos no se. No se la neta. Ni como se prepara un biberón. Cuando eso les digo todo. Viene esta. Que es una. Enframil. Neuropro. Infantil. Fórmula. Y viene esta. Y viene esta. Que es. Neuropro. Lenzi. Pero este es diferente. Saben. Les digo. Yo no se. Ahora si que necesito investigar. Pero vienen dos latitas. Y estas son de. 204 gramos. Les digo. Estas son cupones. Y miren. Son varios. Son cupones de 30 dólares. 50 dólares. Y suena mucho. Pero en realidad. Te viene saliendo lo mismo. Casi. Entonces. Les digo. Porque a mi de Betito. Me mandaron. Bueno. Pues muchas gracias. A Enframil. Por la leche. Si no la uso. Pues veré. Buscaré a alguien. Algún bebé. Que si la use. Y si la aproveche. Pero pues no. No la vamos a. No nos vamos a deshacer. De esta leche. Hasta que nazca la madre. Porque a lo mejor. No le gusta la chichi. O algo. Pues ya tenemos estas. Para empezar. Oigan. Y con la novedad. Que mi amiga. Quiere que vayamos a misa. Me habló. Hace como una hora. Que se iba a misa. Con ella. Que no sé qué. Le dije. Que si quería. Pues iba. Pero que me llevara. Porque no quiero manejar. Y me dijo. Que porque iba ahí. Con otra amiga. Y que quería. Que fuéramos como que en bola. Pero le digo. Que pues yo ahorita. No quiero manejar chicas. Porque parece que no. Pero cuando manejo. Le digo a Eric. Como que me duele. Huesito de acá. Digo de arriba de las nalgas. El cot. Si dijera a Jessy. Y le digo que este. Que no estés brincando. Mientras comes bebé. Y le digo que este. No quiero andar manejando. Ahora sí que. En la mañana manejé. Porque pues tenía que ir a cita. Y así. Entonces este. Le digo que no quiero andar. Manejando por eso. Y ya me dijo. Ahorita le voy a. Le voy a preguntar. A aquella mujer. A la otra. Que si. Que qué carro va a llevar. Y a ver si cabemos. Y todo. Y ahorita me está diciendo. Que. Que va. Se va a llevar su carro de ella. Y que. A ver si cabemos. Ando buscando ropa. Pero ya falta media hora. O sea. Que nada más este. Acaba de hacer de comer. Y que pasa por mí. Y yo así como. Pues yo creo que me voy a lavar. El cuello. Del cuello para abajo. Dijera mi papá. Me voy a lavar nada más este. La cucaracha. Y ya. Y ya de ahí este. Voy a cambiar al Beto. Como quiera el Beto. Se baña como tres veces al día. Ahorita no se ha bañado. No verdad. No. Porque pues en la mañana. Yo me bañé solita. Y en la mañana. No se bañó con Eri. Pero al ratito. Como quiera el gordo. No gierra el baño. Entonces este. Le pregunté si se quería bañar. Y dijo que no. Me voy a apurar para. Nada más. De la cara. Me la voy a dejar así. Nada más me voy a retocar el maquillaje. Porque qué horror. Me voy a tardar años. Pues ya me arreglé chicas. Ya me bañé. Del cuello para abajo. Me puse esta blusa con esta falda. Que la falda es de maternidad. Nada más que. Ay no sé. No sé. No sé. No sé bebé. Me veo media a media deforme. Miren. Por la panzota. Pero así. Y unos guaraches. El Betito ya se fue. No se quiso bañar. No se quiso peinar. No hizo nada el hombre. Pero bueno. Ya nos vamos. Yo creo que me voy a ir allá. A la casa de mi amiga caminando. Porque de ahí nos vamos a ir. Y pues sí. Para no estar esperando. Ya estaba bien caliente aquí. Estoy lavando también. Por cierto. Empecé a lavar. Y este. No he barrido. Y ni aspirado. El gordo hace rato. Me andaba carreriando. Ya saqué pollo. Para hacer de comer. Y jugo de mango. Y saqué pechuga de pollo. Pero. La voy a poner en agua. Para que se escongela rápido. Oigan. Ya llegamos de misa. El Betito llegó dormido. Ay. No sé si se ha alcanzado. Pero el Beto llegó bien dormido. Bien rolado. Yo traigo un sueño. Pero un sueño chicas. Este. Ya se descongeló la pechuga. Ahorita la voy a poner a hervir. Y. Me voy a acostar 15 minutos. En lo que hierve la pechuga. Espero no se queme la casa. Tengo un sueño chicas. Les suelo. Pero un sueño bárbaro. Este. Siento frío. Está fresquecito. Como que ya hoy se sintió más fresquecito el día. Y así. Estaba como que viendo muchos pendientes. Según yo que tenía. Pero. Según yo en mi cabeza. Tengo muchos pendientes. Pero no recuerdo chicas. Al ratito. A ver si les grabo. Que hago de comer. Y ya. Hola buenos días. Hoy ya es día jueves. Jueves. Oigan si me pasó la semana bien rápido. Este. Andamos almorzando. Se acaba de ir Eri. Y Tony. Me desperté temprano. Porque. Ay es que. Eri es un médico celular. Siempre le están marcando. A veces así números random que marcan. O si. O si no es Tony. Y está el pinche teléfono. Suena y suena. Y yo soy de las que si escucho un ruido chicas. Yo me despierto. Tengo un sueño bien ligero. A veces. Y este. Y me desperté. Y. Me paré al baño. De hecho. Le estoy contando a unas amigas. Que. Ando como si hubiera ido a correr. O a escalar una montaña así. Literal. Me duele del coxis. Para abajo todos los pies. Las nalgas. Le digo a Eri. Y parece que. Me agarraron como a cajón que no cierra. Que ojalá. Pero no es eso. Entonces este. Le digo a Eri. Y no sé por qué me siento tan así. De las piernas. Tan cansada de todo esto. Y dice Eri. Pues quién sabe. Aparte le digo a Eri. Que ya me di cuenta. Que si duermo como que del lado derecho. Amanezco con el pie. Bien dormido. Como que no me fluye la sangre. No me circula para abajo. No sé. Entonces este. Ya me quedé ahí como. Viéndome con el dolor. Y todo. Me hice mensa con el teléfono. La cosa que me vine a dormir. Hasta las once y media de nuevo. Porque Eri. El gordo. Nada. Que daban señales de vida. Este. Y ya me paré ahorita. A la una. De en chinga. Hacer de almorzar. Yo me hice una gorda de jamón. Con queso. Oaxaca. Y Eri. Se comió una gorda de pollo. Tony no quiso comer. Porque ese hombre. Si se para temprano. Ese como a las. Ese a las nueve o diez. Ya anda para arriba y para abajo. Y creo que va a comer a la calle. Este. El gordo se comió un huevito. Con una tortilla hecha a mano. Ahí viene. Pero. Son y. Son y. Es que Eri. Le dijo. Me le dijo. Papi. Ahorita que acabas de comer. Tu mamá te va a comprar una llave para tu juego. Y por eso está aquí duro y duro. Y le digo que sí. Que ahorita que me deje comer. Y ahorita yo se la. Se la compro. ¿Saben? Y le digo a Eri. Ay no. Me vas a traer todo el día. Pero sí se la voy a comprar. O sea. Pero le digo que ahorita. Ay yo ahorita. Este que les iba a contar. Ay también me llegó un paquetito. Déjenme ahorita les enseño. Estoy muy emocionada por ese paquetito. Aquí está miren. Es un paquetito que me mandó mi amiga Rita. Ahorita hijo. Muchos thank you Rita. Por este regalo. Es para la nena. Y esto es de la mesa. Wow. Mira. Es jabón para lavar la ropa. A ver. Este. Este es un regalo de los de la mesa de. Regalos de Amazon. De. De. ¿Cómo se llama? De Madeline. Y ella me mandó todo esto. Muchos thank you. Ahorita lo vamos a abrir. Y se los enseño bien. ¿Vale? Pero este. Pues si les quería enseñar eso. Y les digo. Voy a comer. Ay el gordos es el mono que quiere. Ahorita. Ya acabó el petito. No hay tanto reguero. Pero. Pues los trastos. Ustedes saben que hace bien harto. Buya y aquí. Ay chicas. Ando viendo la manera de acomodarlas para enseñarles. Ay. No. Les digo que me ven tanto las piernas. Les digo que aquí está la caja. Vamos a ver. ¿Qué mandó? Obviamente. ¿Eh? Sí mi amor. Obviamente las cosas que están en la lista son cosas que yo escogí. Pero obviamente pues no. No. No sé cómo vengan. ¿Verdad? No sé cómo son. De hecho ni me acuerdo ni qué tallas. Porque miren. De hecho. Yo escogí. Yo. Yo hice esa lista porque yo quería la cajita de bienvenida que te dan. Este. Ahí en Amazon. Pero como no pude. ¿Cómo decirles? No pude. Pasarme a Amazon Prime. Porque me piden computador y mi computadora. Ya no les sirven unas teclas chicas. Pues no lo he podido hacer. Estos son talla de 3 a 6 meses. Ajá. Miren. Es un paquete con varios. Trae este. Este. Este rosita. Este está bien bonito. Miren. Es un blanco de estrellitas. Ajá. Y ese está bien bonito. You are my happy. Está bien bonito. Miren. Está este. Ajá. Este también está bien bonito. Miren. En los colores. Hello. Y viene este. Este es un trajecito. Me siento bien cansada. Me siento bien cansada. Ah. Pues. Le abro con lado y no se abre. Trae su diademita. A ver. Estas tenemos. Son bien confusas. Trae su diademita. Trae su gorrito. Su primer gorro. Ah. No tiene uno negro. Y viene aquí su pants. Su pants. Y atrás trae un moñita. En las nalgúfilas. Y viene la camisita aquí. Este es talla 70. No sé qué. No sé qué talla sea. Igual yo lo escogí de arcoiris. Me gusta esto. Miren. Trae para las manitas. Para que no se rasguñen. Este es un bonito. Miren. Thank you. Thank you amiga. Lo siguiente que viene aquí. Son unas calcetitas. Pero estas son más grandes. Miren. Son como. Yo creo como ya cuando tenga un año. Por ahí me imagino. Sí. Porque están muy grandes. Miren. Traen antiderrapante. Y son. No sé. Por aquí les voy a poner la imagen. Para que ustedes se den una idea. De cómo son. Pero estas yo creo que no las voy a abrir. Porque. Estas como tal. Son para. Yo creo cuando tenga un año. De hecho. Creo que no. Son un italla. O sea. ¿Cómo se dice? One size. Lo siguiente que me mandó. Oigan. Y no trae nota. Porque yo he visto. Que a veces trae nota. O sea. Tú les puedes poner una nota personalizada. Ahí al paquete. Pero este creo que no trae nada. Este tampoco lo voy a abrir. Pero este es un fular chicas. Es un fular color gris. Igual. Tengo que aprender a usarlo. De Betito. Nunca usé fular. Usé como esta. ¿Cómo se llama? Cosa. Esta cangurera. Que de hecho. Yo creo que por ahí la tengo. Pero dicen que es mala. Entonces. Ya no quise. Y le dije a Eric. Que iba a comprar un fular. Pero pues bueno. Ya. Mi amiga me hizo. El favor de. Regalarlo. Entonces. Este. Pues ya no lo voy a comprar. Pero voy a aprender a usarlo. Y lo último que me mandó. Fue este. Pero aquí viene otra caja chicas. Pero veo que se viene tirando. Miren. Se viene tirando. Y huele a. Gordo. Tú te estás viniendo. Y yo ya me voy a ir para allá. O sea. Digo. Porque traes todas tus cosas bebé. Viene en esta caja. Y me imagino que en esta caja. Viene lo que. Viene siendo el detergente. Y es lo que se venía tirando. Me mandó detergente para. O sea. Yo también lo agregué en la lista. Para la ropita. Pero. Como que se venía tirando. Pero no sé cuál de los dos. Este se viene tirando. Ya sentí. Y viene la caja bien. Olorosa. Jabón para bebé. Yo igual. Cuando de Betito. Con este jabón. Siempre lavé su ropa a Betito. Hasta como los tres años. Creo. Y ahorita ya se la lavo con jabón normal. Pero. Ese jabón. Sale muy bueno. Y pues sí chicas. Eso fue lo que me mandó mi amiga Rita. Muchas gracias amiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo ya te lo he dicho a ti por mensajes. Que muchas gracias por todo. De verdad. Ustedes no saben a mí. Lo bonito que siento. Porque como ustedes saben. Nosotros estamos solitos en este país. Y como tal. Apoyo de nuestra familia. Digamos nuestros papás. Tíos. Así. Este. Hermanos. No tenemos el apoyo. Más que obviamente de Tony. ¿Verdad? Que obviamente no es que ellos nos tengan que apoyar en todo. Porque pues son nuestros hijos y así. Pero me refiero que. Ustedes saben que cuando uno se embaraza. Y en esas. En esas. Cuestiones. Como que siempre la familia primaria. Es la que. Te da todo. Te ayuda y cosas. Y. Y te mime. Y te apapache. Y cosas así. Nosotros no tenemos eso desgraciadamente. Mis papás. Al igual que los papás de Erick. Yo. Sabemos que quieren a nuestros hijos. Pero ustedes saben que es imposible que ellos nos manden algo. O nos ayuden con algo. Desde México hasta acá. O sea. Porque es. Sale más caro el caldo que las albóndigas chicas. Pero. De verdad. Ustedes no saben. Lo que para mí significa que. Que tengan. Que tenga mi amiga en el pensamiento a mi hija. Y que. O sea. Haga tomado. Gastado su tiempo. Su dinero. O sea. Haga hecho ese esfuerzo. Porque pues ustedes saben. Esto es dinero. Esto. Esto no costó un peso. Y cosas así. Y que haya tenido ese detalle conmigo. La verdad es que. Se siente muy bonito chicas. Les soy bien sincera. Yo mi lista no la quería compartir. Y con ella. Yo platico con ella por whatsapp. Y todo. Entonces yo le comenté. Que había hecho lo de la cajita de bienvenida de amazon. Y esas cosas. Y me dijo ella. Ah pues compárteme tu lista. Y yo le dije. No. Pues es que como me da pena. Y que no se que. No. Tú compártemele. Que no se que. Pues ya yo se la compartí. Y pues ella fue la que escogió lo que me quiso regalar. Y así. Y ya después me decía. Que por qué no la compartí. Y que la compartiera. La compartí en. En instagram. Y. Y ya. Pero. Yo no la quería compartir. Porque no. Me daba pena. O sea. No quiero que la gente piense. Ay está pidiendo. Cosas. Porque les digo. El propósito de la lista. Fue para la cajita de bienvenida. Y ya. Pero. Bueno. Pues muchas gracias amiga. De verdad. De verdad. Ustedes no saben lo. 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 Lo bonito que se siente. Saben recibir un detalle así. Saber que alguien. Que no es tu familia. Y es más. Que ni siquiera te conoce en persona. Que solamente te conoce a través de. De mensajes. Y de una pantalla. Tenga ese detalle contigo. La verdad. Se siente. Se siente muy bonito chicas. Así que muchas. Muchas gracias amiga. De verdad. Ya. Ya te lo dije muchas veces. Pero en serio. Muchas. Muchas gracias. Por todo. Por. Por esto. Por este regalo. Y por tu esfuerzo. Y tu sacrificio. Que hiciste. Para comprar estas cosas. Muchas. Muchas gracias. Ay chicas. Me creerán que no puedo acabar. De hacer que hacer. Ni una. Ni otra cosa. Empecé a lavar trases. Me faltan las cazuelas. Empecé a juntar allá. Con la sala. Me falta más desmadre. Empecé a hacer aquí. Ya ando haciendo otra cosa. No puedo acabar con ni una. Ni otra cosa. Pero el chisme. No me deja chicas. Estoy aquí. Platicando con unas amigas. Y tocamos temas bien profundos. De esos temas. Casi tipo podcast. Así. Lluvia de ideas. Y es lo que estamos haciendo. Y. Me voy a tomar un café frío. A ver que tal me va chicas. A ratito les cuento. Con los nervios. Las chacras. Y todo. Y este. Porque. Se me antojó. Desde ayer. Fue ir y a traer el hielo. Para que lo hiciéramos. Y no me lo quise tomar ayer. Porque. No quise. Dije. No le quise. Este. ¿Cómo se llama? Picar la cola al diablo. Quedó bien bueno. Ya le había echado este café. Y me voy a comer mi pedacito de gorda. Porque ya me dio hambre otra vez. Que me está midiendo el gordo. Para ver si es mi chichi. Échala a lavar. Es que no quiere que yo me agache. ¿Yo? No. Tú no. Tú no. Ok mi amor. No quiere que me agache. Él me está ayudando a echar la ropa a la lavadora. Ah ya falta. Es la última ropa ya que tengo por lavar. No era mucha. De hecho. Fueron como tres lavadoras. Pero ya no me la quiero juntar chicas. Porque pesa bien feo lavar. Y doblar. Bueno. Lavar no como tal. Porque la máquina lava. Pero doblarla. Ándale hijo. Doblarla si cuesta un trabajo. Mi hijo. Mi hijo no quiere. ¿Yo te ayudo? ¿Titos quieres ya? Mami. ¿Mami no? Mami no. Ya. Listo. Listo. Listo.